Cuando se le preguntó a Julio Pereira, el director del Servicio de Impuestos Internos, por qué había condonado a pagar legalmente multas e intereses por deudas tributarias impagas por 59 mil millones de pesos, es decir, cerca de 118 mil millones de dólares a la multitienda Johnson, la respuesta fue sorprendente. Dijo, más vale un pájaro en la mano que 100 volando. No sabemos quién debía pagar, si el futuro vendedor Marcelo Calderón, que se lo vendió, o Horst Paulman, pero lo cierto es que era un pájaro grande, un pajarote. Paulman, por ejemplo, tiene de patrimonio 10.500 millones de dólares. Ese es el pájaro al que pretendía agarrar el director del Servicio de Impuestos Internos utilizando su lenguaje, su léxico, como si no tuviera bienes para responder. Todo esto ha sido fundamentalmente grotesco. Veamos algunas cifras. El 2007 el Servicio de Impuestos Internos hizo condonaciones por 13 mil millones de pesos. Estos números gruesos. El 2008, 20 mil. El 2009, 38 mil millones de pesos. El 2010, 14 mil millones de pesos. Y el 2011 rompió todos los récords, 77 mil millones de pesos. Cinco veces más que el año anterior. Pero lo más grotesco es que esos 77 mil millones de pesos están concentrados en un cliente mayoritariamente. En uno solo. Porque de los 77 mil condenados a todos los grandes deudores en Chile, 59 mil millones de pesos fue para un solo cliente que es Johnson. ¿Por qué? Bueno, aquí vienen las discusiones. ¿Por qué? Lo cierto es que el director de Impuestos Internos básicamente se dedicó a este cliente. Esa es la primera conclusión. O sea, fue el gran cliente que lo condonaron. Hay que señalar que el director de Impuestos Internos tiene estas facultades. Y es una facultad con apellido. Es una facultad discrecional. ¿Qué significa eso? Que hace lo que quiere. ¿Qué es lo que hace el señor Pereira? Lo que quiere. A usted le puede condonar si quiere. O no condonar si quiere. Prácticamente sin expresión de causa. Y por lo tanto, utilizando sus facultades y hoy día, incluso enojado por las críticas, dice Bueno, pero si esto es legal, está dentro de mis facultades. Sergio Frías es el tesorero general de la República. Y dice, mira, en realidad, no tratemos a estas personas de deudores. Yo prefiero tratarlos como clientes. Y a los clientes, usted sabe, se les trata bien. Y dice, textual, la idea es siempre conversar con ellos amistosamente. Como si fueran amigos. Amigos debiéndole al Estado, le es un funcionario público. Son declaraciones oficiales, públicas. Y que demuestran el ambiente que hay con estos grandes deudores. La negociación de Johnson la hizo Marcelo Calderón, el antiguo dueño. Pero la hizo mientras ya negociaban con Horst Paulman. Y por lo tanto, nosotros tenemos que presumir, obviamente la lógica lo indica, que Horst Paulman sabía de estas negociaciones. Y por lo tanto, sabía de estas condonaciones. ¿Hubo influencia en el servicio de impuestos internos? Ellos dicen que no, que la política en el servicio de impuestos internos no entra. Yo dudo. ¿Sabe cuánto pagaron al final o no? O sea, les perdonaron 59 mil millones de pesos. Pagaron 4 mil. ¿Sabe cuánto le condonaron de multas e intereses? El 99%. ¿Cuánto el 99%? Yo no sé si usted y yo podemos lograr una cosa así. Impuestos internos es duro. Usted, si alguna vez ha tenido alguna relación con ellos, es durísimo. Con ellos no. Le condonaron el 99% de multas e intereses. Pero dicen, aquí la política y la influencia no entran. Dicen, incluso se enojan cuando uno pudiera sugerir una cosa de este tipo. Horst Paulman hizo un tremendo, tremendo negocio con Johnson. Yo quiero recordar un hecho que ocurrió en el 2002. En el 2002 se descubrió, en los tiempos de Ricardo Lagos presidente, se descubrieron los sobresueldos que se pagaban a altos funcionarios del Estado. A ministros, a subsecretarios, todos los meses, le llegaba un sobre en billetes. Tenía billetes dentro. Y era el sobresueldo que se embolsaban. Cuando se destapó el escándalo, naturalmente que muchos dijeron que eso era parte de su sueldo y por lo tanto tenían que pagar impuestos sobre eso. Hubo un alto funcionario que decidió rectificar sus declaraciones de impuestos y pagar los impuestos. ¿Quién fue? Jorge Burgos. Y los pagó. Y toda la clase de los políticos lo miró como un imbécil, como un tonto. En el campo decían, pasado bajo la cola del pago. Porque era el único que se atrevió a pagar. ¿Sabe lo que hizo en ese tiempo el director de impuestos internos? Emitió un dictamen diciendo que los sobresueldos en realidad eran gastos de representación y no pagan impuestos. Y nadie pagó. Nadie pagó. Todo esto para decir que, si usted lo cree, si el servicio de impuestos internos o no tiene influencia política o simplemente es una especie de virgen bestal de la que nosotros tenemos que confiar permanentemente y que todas sus resoluciones, decisiones, son absolutamente justas. Gracias. 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 Gracias.